Muy bien, entonces tengo acá mi brazo de reina que ya está reposado en cuanto, en 15 minutos aproximadamente, para que Majar se pueda firmar. Mira, acércate y vas a ver cómo está bien formado y con seguridad lo tomas de una vez. Mira, está bien firme, dejamos el papel a un lado, que yo lo voy a dejar acá, bien escondido. Entonces es la hora un poco de decorar. Y en realidad esto es bien subjetivo porque puedes taparlo con Majar Nestlé, también después con coco rallado, frutos secos, algunas frutas, crema pastelera, como tú quieras. Obviamente para hacer alusión a nuestro producto y para que quede aún mejor, vamos a taparlo con Majar Nestlé y vamos a ocupar algunas divertidas formas para que así puedas incluso innovar en tu casa con presentaciones. Entonces tengo acá mi Majar, el cual mira cómo está todo bien dispuesto y voy a tapar con la ayuda de una espátula angular. Majar, si tú en tu casa no tienes una de estas, lo puedes perfectamente hacer con una cuchara o con un cuchillo, ojalá sin filo. Estos cuchillos viejos en la casa quedan perfectos. Entonces primeramente vamos a tapar de una manera bien sutil y después no vamos a preocupar de toda su decoración. Pero fíjate cómo ya va tomando forma este tremendo brazo de reina, más o menos para unas 12, 15 porciones. Delicioso. Míralo. Ahí recuerda tapar las partes de abajo, así que agáchate un poquito acá y para que puedas ver y así taparlo de manera homogénea y sin que quieras desperfectos. Ahí, bien. El Majar Nestlé es ideal para cocinar con él porque mira la textura que tiene. Es bastante manejable, es bien cremoso, haciendo mucho más fácil la preparación. Mira. Bien fácil, bien. Entonces ahora por acá. Puedes incluso girar aquí. Espero que sea mucho más fácil para quien está manipulando. Acá. Bajamos entonces nuevamente aquí. Mira qué fácil es, con seguridad, porque esto te va a salir sí o sí, porque te comenté recién que te bajar con Majar Nestlé es muy fácil. Aparte delicioso. Acá. Entonces, ¿qué puedo hacer yo ahora? Puedo tapar con una manga pastelera, hacer algunos rocetones, puedo tapar con un poco de corrayado, nuez molida. Lo que más te guste, yo hoy día te quiero mostrar algo que también sé, sin duda, que te va a gustar. Voy a ocupar en pastelería estas peinetas que se llaman. Mira, es un utensilio metálico que lo encuentras en cualquier casa de pastelería ubicada más cerca de tu casa. Y tiene bastantes formas distintas, unas con puntas, unas cuadradas, y es para darle alguna pequeña forma. Antonio, yo no tengo eso en mi casa, hablo con un tenedor. Te vas a soltar de igual manera y también vas a conseguir como estas líneas que son entretenidas en la elaboración. Yo voy a ocupar esta que me acomoda más. Mira, así hacia el lado. Ahí, perfecto. A mí me gusta esa. Saca entonces un poco el Majar. Y de nuevo acá. Así entonces, vas dando la forma que más te guste. Ahí. Perfecto. Entonces, ahora por el otro lado. Mira qué fácil es. Ahí, aquí queda un poquito. Ahí. Entonces, la última aquí hay que agacharse un poco para ver bien lo que estamos haciendo y no perder ningún detalle. Entonces, ahora voy a volver a tomar mi espátula, que está acá, porque voy a tapar los costados de nuestro brazo de reina. Bien. Entonces, tomo una pequeña cantidad de Majar Nestlé y voy entonces a tapar aquí con mucho cuidado. Esto va a quedar mucho más parejo. Te va a dar una mejor presentación. Y por supuesto, vamos a disfrutar mayormente de nuestro manjar. Mira qué fácil es. Solamente ahí. Entonces, ahora me falta el otro lado, que está acá. Y entonces, también voy a tapar con el mismo cuidado que lo hice delante. Fácil, ¿no? Ahí está. Perfecto. Entonces, ahora sí... Otra acá de inmediato. Esto, por supuesto, tiene que dar un toque en sus mismos colores. Y así, por supuesto, vamos a realzar esta preparación. Y ahora entonces, vamos a disponer acá una nuez en forma de mariposa, que está aquí, con dos almendras. Una por aquí. Y otra por acá. Bien. Con algunas pocas avellanas aquí en el costado. Entonces, repetimos acá lo mismo, una nuez mariposa. Dos almendras. Ahí. Y un poco entonces de nuestras avellanas. Que caigan para que sea bastante natural y no todo tan estructurado, ¿no es cierto? Acá, bien. Otra vez. Nuestras almendras. Y por último entonces nuestras avellanas ahí en el centro. Mira que se ve delicioso. Y nos falta solamente uno, que es tomar nuestro nuez. Y así entonces ya estamos realizando nuestro brazo de reina. O brazo gitano, como la gente también lo llama. Bien. Acá. Perfecto. Y entonces la parte final es trasladar nuestro brazo de reina. Con la ayuda de mi espátula angular, que es bastante larga. Y con mucha confianza entonces lo tomas acá, hacia abajo. Bien. Lo vas a levantar. Recuerda que abajo no hay manjar. Y entonces lo vas a dejar aquí, mira. Sobre un costado de un plato. El que más te guste. Y así entonces podemos lucir nuestra preparación. Mira como quedó acá el blanco, por supuesto, que lleva a resaltar. Y así entonces está listo para que lo vas a disfrutar con tu familia, con tus amigos, con quien tú quieras. La idea, por supuesto, es comer cosas deliciosas con nuestra manjar Nestlé. Hasta la próxima. Me despido. Fue un placer como siempre. Y así entonces está listo para que lo vas a disfrutar con tu familia, 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 ¡Gracias!